Esto es… Si es que… Hide and Seek. Soy Deadpool. ¿Este por qué es Deadpool? ¡Payasos! Muy buenas a todos, amaguitos. Amaguitos, amaguitos. Súper amaguitos. Estamos con Ascot, que es Deadpool, no sé por qué cojones. Y nosotros somos los pardillos, tanto de ese como yo, que somos las puñeteras bananas. Oye, ¿quién es el que nos va a buscar? Está hablando… ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡El niño Hitler! ¡El niño Hitler! ¡Packen! 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 ¡Es el niño loco alemán! ¡Soy zombie Hitler! ¡Vais matado de terror! ¡Kuchen! 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 ¡Súper a Kuchen Paken! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Estás loco! Toma. Es tu cara. ¡Eco aquí, hijo! ¡Oh! ¡Hijo Putin lo ha llamado! ¡Hijo Putin! Toma. ¿Hijo de puta? ¿Hijo de Putin? ¡Terra! ¡Oh! Ya no vas a ser otro, ya no vas a ser Deadpool, pringao. ¿A qué soy Deadpool? Ah, sí, me cago en el… ¡Oh, jajaja! ¡Vallazo! ¡Hola, chicos! ¿A la piscina? ¿A la piscina? Mallorca, Ibiza. Sí, a la piscina, a la piscina. Estadino Tinto. Sí, Franco. ¿Qué está hablando? Ya, mis amigos de España van a morir de terrible sufrimiento. ¡Qué hablas! ¿Qué me estás diciendo? Que estamos en el patio de juegos. ¿Qué salió? El patio de juegos de los dictadores del 1948. Estáis aquí abajo, eh. ¡Mirro el fondo de dictadores lo huelen! ¡Manos del Reichstag! ¡Necesito un excavador aquí! ¡Tienes una señal! Yo me voy. ¿Qué haces? ¿Pero dónde vas, tonto? No, ya me fui. ¡Tienes una señal! ¡Te he dado una señal! No, ya me daren. ¡Yo! ¡Yo! ¡Rexstag... ¡Oh puta! ¡What the fucky! ¡What the fucky! ¡What the fucky! ¡Rexstag... ¡Ha vuelto! ¿Por qué? ¿El asco está bien? ¡No veo nada, joder! ¡Joder, me cago en la puta! ¡Ambra la boca, joder! ¡Te gusta el pienso! ¡Ah, si está aquí todavía! ¿Qué dices? ¡Se vuelve loco, se vuelve loco! ¡Ahora a correr! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Os voy a carbonizar, gatón! ¡Uy, diezka! ¡Uy, diezka! ¡Uy, diezka! ¡Uy, diezka! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Joder, me he sacado un gato, espera! ¡Ya! ¡Espera! ¿Dónde andaren? ¡Hijo de putin! ¡Corre! ¡Corros de mierda! ¿Qué hacía ahí? ¡Ayuda! ¡Me cago en mis películas! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Te gusta mi película? ¡No! Nunca he tenido tan buena puntería. En la vida, ¿eh? ¡Asco! ¡Asco de mierda! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me entré por la ventana! ¡Aaah! ¿Pero qué haces? Este es surrealista. Estoy viendo a Hitler corriendo… ¡Corre! ¡Oh! Es una puta película, ¿eh? ¡Los gicanas! ¡Lo no! ¡Paga bien! ¡Panari! ¡Panari! ¡Ey no! ¡Esto… ¡Asco! 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 ¡Ay! ¡Ay, sí. Osito ahí enfrente de ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Asking! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállate! ¡Que está aquí! ¡Anskin! ¡Estamos dos fuera! ¡Nacy! 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 ¡Nancy, Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Me gusta mucho, Nancy! Quita el cuarto de herramientas. ¡Caron, tu padre! ¡Una caseta donde él! ¡Afueren! Ha pillado a Deska. ¡Aaah! ¡Pero has acabado de haceres tontísimos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Venga, venga! ¡Te lo voy a vender! ¡Corre! ¡Vendeme asco! ¡Banana más fea he visto en mi vida! ¡Oh! ¡Está intrigiéndolo! ¡Salme aquí! ¡Eh! ¡Qué juputa! ¡Hijo juputa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Nadpullen! ¡Hijuputen! ¡Las pizzas me gustan! ¡Sérate! ¡Que para él tengo una pierna! ¡Eh! ¡No! ¡Corvo, sálvame! ¡Corvo, ha salido! ¡Corvo, ha salido! ¡Ha salido, Corvo! ¡Uy! Me pasó con la oreja eso. Me va a hacer que me caiga. Va a hacer que me caiga. ¡Ayudadme, Corvo! ¡Ayudadme, Corvo! ¡Ayudadme, Corvo! ¿Cómo te voy a ayudar? ¡Ay! ¡Uh, desca! ¿Dónde está el nazi? Subiendo. ¡Cuidado, Corvo! ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no escucho nada! ¡Que no escucho nada! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Mira, está por dentro la casa! ¡Está por dentro la casa! ¡Bua! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No veo nada! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué han pasao? ¿Qué han pasao? Ascot, como me tires otro humo, te juro que te reporto el canal. ¡Fueron todos los de Desca! ¡Fueron todos los de Desca! ¿Pueden ser míos? Mira, ahí por donde pasaste… ¡Uh! ¡No! ¡No! Te ayudo, te ayudo. Háblame desde el otro lado de la valla. Sí. ¡Hostia! ¡No! ¡Ayudarme! 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 ¡Te estoy intentando ayudar! ¡Adolf, Adolf! ¡Adolf, Adolf! Voy, voy, voy. ¡Ven, adolf, Adolf! ¡Te vendo, te vendo, te vendo! ¡Te vendo, te vendo! ¡Te vendo! ¡Ah, por el bigote! ¡Te vendo! ¡Noooooo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Ay! ¡Let's put it! ¡Asco, joder! Joder, tío… Me la juego demasiado. ¡Uh, me lo he esquivao, pero vamos! ¡Pero vamos, eh! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Aquí está? ¡Está fuera, porra! ¡Está ahí! ¡Corre! ¡Me cago en la banana! ¡Ah! ¡Hol! ¡Hol! Lo he visto. Lo he visto todo, eh. ¡Asco! ¡Vengo, tengo un cuchillo afilacen, alemán, para se levanta! ¡No, para mí no! ¡Puta boca! ¡Deja de pasar enfrente de la cámara! ¡Cien casos, jeeprotagen! ¡25 000 likes para ganar de nuevo! ¡Hitler! ¡Estoy en la montaña, estoy en la montaña, yo! O sea, en la montaña, la madre mía. ¿Qué montaña? ¡Ele! ¡Pu! ¡A la toma por un culo estoy! ¡Vale! ¡Encima en la piscina estoy! ¡Señor Hitler! ¡Señor Hitler! ¡Ascote está muy cerca de usted! ¡Ascote! ¡Puta cállate! ¡Uf! ¿Habéis cubierto a escotit en la tercera planta? ¿En la tercera? ¡Uf! Yo estoy en la segunda. ¿Estás en la segunda? ¡No! ¡No, no! ¡Míralo ahí! ¿Qué hace, señor Hitler, en la ventana? ¡Ascote! ¡Corre! ¿A dónde? ¡Oh! ¡Aquí, hijo de! ¡Ay, me hace un táctico, puta! ¡Dios! ¡Iba al partido de juegos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Martin! ¡Infelicin! ¡Puta! ¡Mira, tío! ¡Corre! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, que estás todo controlado. Tranqui, que no te gusta. ¿Cómo estás controlado? Lo vi en tercera persona ahí. En mi puta cara, loco. ¿Pero qué? ¿En tu cara? ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! Deja de... Vende, verde. Venga, haz un clip aquí a tope, eh. No. ¡Vaya un clip! ¡Vaya un clip! ¡Oh! ¡No clip aquí! ¡No, no clip! ¡Para de venderme! ¡Calla! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta del orto! ¡Perro! ¡Cierra tú! ¡¿Qué?! 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 ¡No! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Guerra van a cuchar représ! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡Muertísimo! Muertísimo. Te voy a ayudar. ¡Por favor! Te voy a ayudar, pero en la siguiente. De puta. ¡En estos tiempo voy a caer! ¡Noooooo! ¡Me cago! ¡Me cago en tu madre! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Asco! ¡Corme de mierda! ¡Hostia! ¡Asco de mierda! ¿Dónde está? ¡Me la has mandao a la muerte a mí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me la has mandao a mí a morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es un algo orgasmo! ¡Me gusta cuando gil... ¡Me gusta cuando gil... ¡Por favor que en estas cosas! ¡Qué orgánico, weón! Está arriba, está arriba, ¿eh? Está arriba en... ¿Ariba dónde? En los faroles. La que vendiste. ¿En serio? ¡A feeling... ¡A feeling time! ¡A feeling... ¡Ya! ¡Ah! ¡Tercero plantén! ¿Tercero plantén? ¿Segundo plantén? ¿Me cago en tu padrín? Planté de abajo en... Yo... ya... voy a... voy a... me la juego. ¿A feeling? Mira. ¡Asco, Zing! ¿Qué haces, cabrón? ¡Salte ahí! ¡Salte ahí! ¡Salte ahí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hostia, ahora ha salido pa' afuera. WTF? ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Puf! ¿Qué? ¿Qué? ¿No veo na' den? ¿No veo na' den? ¡WTF? ¡Idla! ¡Puf! ¡Idla! ¡No! ¡Idla! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Maricónen, maricónen, todos los maricónen! ¡Uh! ¡Uh! No, nos va a violar ahora. ¡Hacemos una norma! ¡Vamos pa' la casa! La parte de afuera solo se puede usar pa' escapar, pero hay que estar siempre dentro de la casa. ¿Os parece bien esa norma? Vale, estoy dentro. Estoy dentro. Adolfo. ¿Qué? ¡Muy rápido, muy rápido, muy rápido! ¡Ha entrado, ha entrado Hitler! Me está buscando en la primera entrada. Sí, 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 sí. Sí, está buscando, está buscando. ¡Adeska, adeska, escondite! Uy, 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 uy. Está andando en una caja. Mira, mira, se quiere meter a la caja. Me cago en Tupac, Ren. Me cago en Tupac. Hasta lo menos cabellos, creo, eh. Mira, va... Va pa'l sillón. Va pa'l sillón. Y ahora al segundo piso. ¿Qué sillón? Caminando, va caminando al segundo piso. ¡Ahí va a dar el décil! ¡Ahí va a dar el décil! ¡Uh, el loco matado! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Ahí va a dar el décil! ¡Pero bueno! Y ahora, los demás. No hay piedad. ¡Perdón, perdón, señor! ¡Perdón, señor! ¡Perdón, señor! ¡Pero cuando me dejé venderlo, escondite! ¡Voy a morir! Eh... ¿Con dónde eres de sitio? Cosa más fea no ha visto en la vida. ¡Puermany es con Deadpool! ¡No! ¡Ey, hijo de puta! ¡Es que me pilló! ¡Oh! Otro que está vendiendo todos los escondites. ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! ¡Es culpa de Deadpool! ¡No! ¡Estamos atrapancen! ¡Atrapancen! ¿Atrapancen dónde? ¡Los cientins! ¡Pero no me sigas así! ¡Son cinco segundos! ¡Este mapa es muy difícil, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Dame una oportunidad! ¡Eh! ¡No, merci! ¡Mátalo, mátalo! ¿Dónde está? Pero dime dónde está, por favor. No sé dónde está. ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Eichens! ¡Eichens! Te voy a bien que hables alemán. No serás tú nativo, ¿no? Sí, nativo. ¡Uh! ¡Mátalo! ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo se puede tener tanta suerte en la vida, tío? ¡Me voy a ganchi! Sí. Te lo juro que no me lo puedo creer. ¿Cómo puede tener tanta suerte? No lo sé, no lo sé. Ah, está con asco. Ah, vale. Hostia, una banana muerta, tío, hermana. ¡No! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya, por favor! Que ya la segunda vez… ¡Oye! ¡Venga, está jugando con él! ¡Qué tramposo, tío! Es tramposísimo. Es que no es lo más tramposo que hay. ¡No! Para nada. Sí, sí, sí. No case. Yo soy cero tramposo. Estoy rompiendo todo. Sí, sí, sí. Te oigo. ¡Mierda! Venga, fuiste bueno. Las piernas también se las está rompiendo, por si acaso. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Está ahí! ¡¿Qué dices?! ¡Y me lo trajiste a mí! ¿Qué te voy a traerío? ¡Ay! ¿Qué dices?! ¡Y me lo trajiste a mí! Te lo auto trajiste. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aduhizzer! ¿Aduhizzer? ¡Cu, cu, cu! ¡El bucle de Adolf! ¿El bucle de Adolf? ¿Es verdad? ¡Ah! 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 ¡Eco al puto! ¡Oh, no! Se pilló el bucle de Adolf. ¡Vale, me quedan dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Ah, la tercera, vale! Uno, dos y tres, vale. ¿Qué hace ahí? ¡Eh! ¡Está haciendo trampa! ¡No, no, no! ¡Mentiroso! O sea, tramposo. ¡Baja de ahí! ¡Asco, por favor! ¡Que nos tienes aquí en la muerte! ¡Que ya salió! ¡Oh, no! ¡Que va mal! ¡Toma, toma, toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A tomar por culo. ¡Que está ahí! ¡Mierda de teléfono! ¡Tú es tonti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Yo ya estoy tranquilo. Yo también estoy tranquilo. Dios nota. ¡Pero si no va! Adiós. Adiós. ¿Qué? ¡Qué trasposo, hijo puta! ¿Cómo es? ¡La puta del toco! ¡Tiene arriba! ¡No, no! ¡Tiene arriba! ¡Yaaaa! ¡Yaaaa! Adolfín. 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 ¿Dónde está Adolfín? ¿Dónde está Adolfín? ¡Ascot! ¿Hacemos el de Ricardo? ¿Le enseñamos a Hitler a Ricardo Milos o no? Eh... Ya. Ya. Venga, va. Atráelo. Está al lado tuyo. Está ahí. ¡Me cago en la A! ¡Ah! ¡Hola! Te ha pillado. ¿Ricardín? ¿Ricardín? ¿Ricardín o Bofín? Yo me paro con las piernas. ¡Entra otra vez! ¡Ay! No puede ser, es verdad. Necesito peluquero para acostarme. Me eche esta cabeza. ¡Eh! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Corre, Ricardo! Pero ¿cómo puedes...? Tienes una macro en un botón. ¿Cómo? A que no entra... Tienes una macro en un botón. Es imposible poner eso con trozos de control V. A ver. ¿Cómo? ¡No, pero espérate! ¡Que no entendí! ¡No entendí tu cosa! ¡Ya! Sí, sí, sí. ¡Corre, Ricardo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, que no! ¿Qué estás haciendo? Si estaba encima de ti… Corvus, tienes pa' curar. ¡Hijo de puta! Te la vendió. ¡Se ha hecho trampa! ¡Han hecho un clip y nos ha descubierto! ¡No, no! ¡Estáis haciendo un clip todos! ¡Joder! ¡Que yo no estaba haciendo un clip! ¡Es que es un puto guarro, chaval! El guarro es el asco. ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¿Qué? La cagaste, burlancaste. Corvus, si te asiestas, eres bueno. Porque el zombie no puede. ¡El niño high! ¿El zombie no puede por qué? No sé. Es manco, mira. El zombie no puede. El zombie no puede. ¿Qué ha pasado? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Corre. Corre. Perdona, perdona. Perdona, perdona. ¡Ah! ¡Qué susto, joder! Por de puta. No puede. No puede, dice. A mí no puede. No puede. No puede. Federito, ayuda. Eh… Llama a 20. Eh… ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! Estamos enganchados. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno… Ya. Espero que… ¡Sale, vaya! Yo estoy intentando buscar lugares y el hueón viene con no clip pa' mí. Qué… Qué tramposo. Es que no clip con no clip haces no clip al cuadrado. Claro, yo no he hecho no clip, power. Espera, que al desca… Me lo llevo. Uh, uh. Eh, ¿qué ha pasado? WTF? Otro que usa no clip. Venga, con los no clips de aquí. Los regalan, oye. ¿Quién regalaría? ¡No! ¡Pero por qué! Fuera ya de aquí, de caer con no clip. Adiós. Adiós.